A raíz de una convocatoria por las redes sociales absolutamente anónimas Se convocaron más de 150 personas aquí a la Plaza Almirante Brown Este día martes a partir de las 16.30 horas bajo la consigna Por la despenalización de la marihuana Aseguran que tanto para uso recreacional como para uso medicinal La marihuana debe ser despenalizada Aquí intercambiaron ideas, mensajes, se conocieron varios actores Y aseguran que convocarán nuevamente a este tipo de manifestaciones Para que el espectro político y aquellos que tienen hoy la oportunidad de decidir De forma colectiva o tienen justamente la responsabilidad electa Tomen cartas en el asunto y finalmente le den una mejor calidad de vida Sobre todo a las personas que utilizan la marihuana para uso medicinal Nosotros estuvimos presentes con la cámara desde las bases Y trajimos estas imágenes para compartir con todos ustedes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!